Hay una cosa muy rara que yo lo hablaba el otro día con Nico Buñazki, que pasa con Carrió. Carrió muchas veces exagera en sus denuncias. Ahora, cuando vos la ves en perspectiva, todo lo que dijo fue cierto. Es que eso es cierto, pero... Carrió se opuso a Zaffaroni. En un momento en el que todo el progresismo decía, oh, Zaffaroni, Zaffaroni. Carrió vio que Zaffaroni había evadido impuestos y dijo, no a Zaffaroni. Fue la única que lo dijo. Carrió se opuso a Gil Carbó. En un momento en el que todos los progresistas decían, oh, Gil Carbó, Gil Carbó. Es la solución porque el reposo era un papelón. Mirá hoy lo que pasa con Gil Carbó. Carrió dijo, esto es una mafia a donde hay negocios vinculados entre el Estado, la obra pública, cuatro o cinco empresarios. Y está pasando. Entonces, yo digo, es cierto, la denuncia del 2004 no tiene ninguna prueba. No tiene ninguna prueba. Nosotros tenemos 200 pruebas más que ella. En buena hora que las hayamos conseguido. Esto no es el desmérito de Carrió. Lo que digo es que es raro lo que le pasa a Carrió también. Porque la mina ve, lo ve, no estoy diciendo que es viviente. Lo que estoy diciendo es, tiene la intuición política suficiente como para ver determinados fenómenos que la marea no ve. Y a veces nosotros estamos adentro de la marea y no los vemos. ¿Me entendés?